El discurso del Centro Democrático definitivamente será mucho mejor que el del pacto histórico en octubre. Paloma Valencia a Gustavo Bolívar. La senadora del Centro Democrático defendió a su partido porque el excongresista lo cuestionó tras el escándalo que tiene contra las cuerdas Óscar Iván Zuluaga. El escándalo de Óscar Iván Zuluaga es la relación de Ebrecht con su campaña presidencial del 2014 que estalló tras los audios que reveló Semana. Reveló un coletazo fuerte en el Centro Democrático el partido que colegó durante años el ex ministro de Hacienda de Álvaro Uribe. Aunque la colectividad no avaló a Zuluaga porque en 2014 apenas el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica y no alcanzó a despertarlo. La casa política ha sentido un fuerte golpe de imagen por el mismo engaño del que dice fue víctima. El ex senador del pacto histórico Gustavo Bolívar quiso sacar provecho de la crisis por la que atraviesa el partido de Álvaro Uribe. Este sábado 8 de julio se fue en lanza en riste contra el Centro Democrático y preguntó en Twitter ¿Cuál será el discurso de ese grupo político en octubre? Después de los soboros de Ebrecht, los 70 mil millones de cadena Winen, los 500 mil millones de la OCAD Paz, la entrega de la UNP a Narcos, la repartija buenas de la SAE, los 14 millones de Reficar y el reglón seguido respondió ¿El discurso será luchemos contra la corrupción y recuperemos a Colombia? La pregunta no le gustó a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia quien no dudó en salirle al paso y cuestionar sus señalamientos. Bueno, definitivamente mucho mejor que el del pacto histórico que con su promesa de impunidad a los violentos en los 10 meses acabó con la seguridad, aumentó el secuestro, las masacres, desentregó a los violentos varios departamentos, respondió. Este gobierno creó miles de nuevos cargos en el estado, hizo una reforma tributaria que aumentó la inflación que dejó el paro, que también organizaron. Está causando una crisis muy grave en el sector vivienda, perdiendo empleos, que quiere destruir el sistema de salud, agregó. Por último, remató, también falta decir del pacto histórico, que el dijo el presidente recibió dineros en efectivas para la campaña de extraditados y corruptos, que recibieron efectivas para pagar testigos electorales que no reportaron, y que según los cercanos, si se sabe quién las dio, se van todos a la cárcel, que chuzan empleados para buscar el efectivo que se les roban, que aparecen funcionarios con maletines de efectivo, otros que acomodan las licitaciones, ministros en aviones de contratistas del estado, sin cortar la corrupción en el congreso para que los congresistas desconozcan las decisiones de bancada y partido. No solo Gustavo Bolívar ha buscado sacar provecho del escándalo que sacude a Óscar Iván Zuluaga. También lo han hecho varios dirigentes del pacto histórico, lo que es apenas normal a escasos tres meses de las elecciones regionales, en las que la derecha y la centro-derecha pretenden arrebatarle el poder local a algunos sectores progresistas que atrumparon hace cuatro años. En ese sentido, en el partido del expresidente Álvaro Uribe hay autocrítica, pero también la convicción de que fueron engañados por Zuluaga, tal como quedó aprobado en las grabaciones del propio escandidato presidencial. Por eso, la intención es seguir adelante en materia de política. El expresidente Iván Duque, quien hace parte del partido, ha dicho que esta crisis deberá ser sorteada. El Centro Democrático es el partido más exitoso de los últimos 100 años en Colombia. Nació a la vida jurídica en 2014 y en ese año ganó la primera vuelta y obtuvo 20 senadores. En 2018 registró la mayor votación del Senado y ganó la presidencia. No hay ningún partido que haya hecho algo así. Es un partido que ha pasado por momentos difíciles, le dijo Duque a Semana. Los partidos pasan por crisis. Ahora hay que reflexionar y ir mucho más allá de los sismos. El movimiento no se puede quedar en la discusión del nuribismo o duquismo, sino seguir consolidando su doctrina. Hay que hacer una revisión de los logros que se han tenido y abrir las oportunidades para nuevos liderazgos. El rol de los expresidentes es seguir impulsándolos, agregó el exmandatario.